¿Qué pasó en el 73? Si analizamos bien la historia, estamos en un momento muy crítico de nuestra historia argentina y me parece que la razón fundamental por la que yo estoy presente en estos actos y cuál es el sentimiento que me une es el sentimiento de justicia por los familiares de mis amigos, tengo muchos amigos que han perdido seres queridos. La vida me lo fue poniendo, la vida me fue encontrando con ellos y la razón fundamental de donde nace el sentimiento es desde ese lugar, desde el lugar en donde la verdad y la justicia tiene que ser lo más importante que tiene que tener nuestra historia. Nuestra historia tiene que ser contada con la verdad para poder encontrar algún día justicia por tantas cosas que han pasado desde el inicio de nuestra democracia, desde el inicio de nuestra independencia incluso. Somos un país joven, pero traemos en nuestra entraña de América Latina una injusticia desde hace muchos siglos y creo que es la razón fundamental por la que nuestros pueblos tienen que seguir alerta, siempre despiertos, luchando por la libertad que merecemos todos nosotros los pueblos americanos, latinoamericanos, argentinos y sobre todo también los pueblos originarios de nuestra tierra. Nubes de humito a mi patio se han subido, silba la pava, me andan rubialas, el monte ríe le da ojos a mi esperanza. ¡Suscríbete al canal!